de los espectáculos en esta mañana. ¿Cómo estás, señor, señora? Gracias por seguir con nosotros en este ombligo de semana. Miércoles y miércoles con mucha información que llegamos el día de hoy porque en la madrugada sucedieron cosas en el mundo del espectáculo y como uno no duerme, pues aquí estamos por supuesto bien actualizados con lo que sucede en el mundo de la farándula. Primeramente arrancamos con información de Patti Navidad quien el día de ayer ocupó los titulares justamente diferentes espacios de espectáculos a nivel nacional y también en el espectáculo internacional latino, ¿verdad? Tampoco, tampoco tanto. Pero la cosa es que el día de ayer se dio a conocer esta noticia de que Patti Navidad había sido pues internada en un osocomio en la Ciudad de México porque se había complicado su situación del COVID-19. Recordemos que la semana pasada platicábamos acerca de que varios integrantes de este programa Masterchef Celebrity que llegará por Televisión Azteca, bueno, pues había tenido que suspender grabaciones debido a que varios de sus integrantes habían dado positivo a COVID-19, entre ellos Patti Navidad, lo cual fue muy criticado porque recordemos que ella es de las personas que no creen en esta situación. Bueno, ahora sí dice que cree, pero que no es una pandemia, es una plandemia. Dice que ya no se había vacunado, que no seguía protocolos de seguridad, por lo cual, bueno, ahora que fue internada, la verdad es que los comentarios también fueron muy fuertes para ahí en redes sociales, muchos niños, hasta le deseaban la muerte, la verdad, mucha gente también decía, oigan, tampoco se han manchado, no se cuelen, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que se debe entender de que el día de ayer fue internada de emergencia en un hospital de la Ciudad de México y que había sido supuestamente intubada. Esta información no ha sido confirmada, solamente fue lo que se divulgó a través de las redes sociales, pero tampoco ha sido desmentida ni por ella, ni por su manager, ni por ninguna persona cercana a la actriz. Pero sí, ayer todo mundo compartió que está internada, como le menciono, algunos se atrevieron a decir que estaba intubada y que la está pasando bastante mal por esa situación del COVID-19, repitiendo una y otra vez, no hay ninguna confirmación ni por ella, ni por parte de su pues manager, estaremos muy al pendiente, pero bueno, trasciende esto, que está internada, que está pues un poquito delicada y sí ha sido muy criticada debido a su postura que siempre ha tenido en contra de esta enfermedad. Bueno, pues así la situación de Pati Navidad. Vamos a cambiar completamente información, vamos ahora con eso que ocurrió ayer por la noche, estamos viendo este video que ahorita lo vamos a mostrar ya abiertamente, es Jorge D'Alessio, el cantante e hijo de Lupita D'Alessio, quien ayer ya por la noche, la verdad, ya tardecita, compartió esto de que desgraciadamente esta es la inseguridad y la violencia que se vive en la Ciudad de México, nos acaban de asaltar a mí y a mi compañero Irving de Grupo Matute, cuando íbamos llegando pues a cierto lugar, nos bajamos de las camionetas, repentinamente llegó un grupo de jóvenes y a punta de pistola les quitaron las dos camionetas en las que estos habían llegado. Aquí es parte del video que estamos mostrando y el cual fue compartido por Jorge D'Alessio a través de sus redes sociales, miren, ahí no sabemos si alcanzan a ver, pero bueno, sí es notorio cuando aparentemente pues a punta de pistola los amagan, después ellos como que se hacen a un lado y en eso los jóvenes se suben primeramente esta camioneta que estamos viendo en pantalla, una camioneta en color oscuro y minutos después o segundos después, mire, ahí va la otra camioneta que sale también como de esa entrada de estacionamiento, una camioneta blanca, son las que justamente ellos dos pues denuncian que son propias y que les fueron quitadas por este grupo de jóvenes, ayer justamente ponía el mensaje, mire, ahí va la otra camioneta, y el mensaje que ponía era increíble inseguridad en gobierno de Naucalpan, nos acaban de bajar a punta de pistola a Irwin Regalado y a mí, nos quitaron las dos camionetas y bueno, pone justamente algunas características de estos vehículos que se llevaron, estuvo ahí arrobando a las autoridades de Naucalpan y bueno, pues triste la situación porque aparte Jorge, la verdad, no es la primera vez que se ve afectado por este tipo de situaciones allá en la Ciudad de México, en este caso ahí en el Estado de México, al ser asaltado hace tiempo también los habían robado en una carretera de nuestro país, bueno, situaciones que viven muchas gentes, mucha gente, pero pues en este caso, por ser una persona famosa, obviamente como él lo dice, se hace un poco más público, él lo compartió y lamenta esta situación que vivió ayer por la noche y bueno, pues hoy está esperando respuesta ante lo sucedido y ante este robo que tuvo allá en el Estado de México, pero siguiendo con ese mismo tema, uno dice, híjoles, de verdad que pues qué mala experiencia, no, bueno, pues vete a la MP, al Ministerio Público para que interpongas la demanda o la denuncia en este caso y al momento que llega Jorge D'Alessio a este lugar, bueno, si no fuera poco el asalto que acababa de sufrir, pues resulta que se topó con otra experiencia, nada agradable porque también lo compartió en sus redes sociales, llega y la señora que está pues lista para tomarle en este caso su denuncia, no traía cubrebocas, le dice, se puede poner un cubrebocas, no tengo, él le da un cubrebocas y le dice, no me lo voy a poner porque sufro alma, así el momento que vivió Jorge D'Alessio y el cual también compartió en sus redes sociales. Funciona el gobierno de Naucalpa, así como lo ven, estamos pidiendo que se ponga una mascarilla para levantar un acta y no se la ponga. ¿Quién va a iniciar la carpeta? Señorita, ¿no se va a poner mascarilla? Somos los dueños de la taraneta. ¿A quién le robaron? A los dos. Ah, bueno, uno por uno. Señorita, ¿se va a poner mascarilla? No tengo. ¿No tiene mascarilla, señorita? Anátense, por favor, se necesita en ese libro. ¿En dónde? Tengo una mascarilla nueva. ¿Se la quiere poner, por favor? No, yo tengo la misma. Es que me dijo que no tenía. Sí, yo tengo. ¿Pero se la puede poner, por favor? No, porque sufro mucho de asma y me saben. Pero es por la seguridad de todos. Por eso ustedes la traen. Yo estoy vacunado. Es para que tú no vayas a infectar a alguien. No le conozco, no me puse. Y fue precisamente con pasta. Le estoy dando una mascarilla nueva, señorita. Yo tengo también. ¿Se la puede poner, por favor? No. De no creerse, ¿verdad? La actitud. Pero bueno, la verdad es que tampoco nos sorprende, pero sí nos entristece que obviamente vivamos y veamos que suceden este tipo de cosas en algunos lugares de nuestro país. Y bueno, pues ahora le tocó justamente, como le mencionamos, la doble mala experiencia al hijo de Lupita D'Alessio, a Jorge D'Alessio primeramente al ser asaltado y después al toparse con este tipo de personas tan irresponsables en los ministerios públicos, de esas que abundan definitivamente en cada esquina de nuestro país. Bueno, pues así la situación de este video que apenas compartió también ya por la madrugada y que sin duda al día de hoy estará acaparando todos los espacios de espectáculos. Triste, triste esta situación. Bueno, pues ahí está la información de los espectáculos en esta mañana. Lo dejamos bien informado. Que tenga usted un excelente miércoles. Gracias. 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 Gracias.